Estamos realizando las jornadas que le llamamos Argentina-Brasil, Articulación y Debate. El objetivo es seguir continuando con un espacio de trabajo continuo que tenemos cada vez que podemos ir a Brasil o recibir colegas acá, que es generar espacios de encuentro y articulación, de presentación de los trabajos allí y aquí, en el marco del Departamento de Geografía, pero por supuesto con una invitación ampliada a toda la comunidad en general. En esta oportunidad tenemos la suerte de contar con la visita de dos colegas geógrafos brasileros de la Universidad Estadual de San Pablo, de la sede de Río Claro, que en el marco de un proyecto financiado por CAPES en Brasil y MINCIT en Argentina, el Ministerio, nos están visitando nuestra universidad por tres meses. ¿Y estos estudios geográficos sobre qué temas se tratan? Bien, son dos temas, podríamos decir distintos, pero con un factor común bastante estrecho. Uno de los temas con los que trabaja Jacqueline Avigo Cobeto, que es una de las profesoras que nos visita, es sobre el tema de la expansión de la frontera agropecuaria en Brasil, en la región específicamente del Mato Piva, enfatizando específicamente en la conversión de la tierra en un activo financiero, lo que significan los procesos de conversión de tierras agrícolas en activos financieros. En el caso de Anderson, Asquio Chichito, él trabaja con el graffiti en los espacios metropolitanos. Es un trabajo muy interesante pensando el graffiti como una forma de apropiación del territorio. El factor común que tienen los dos trabajos en el fondo, o no en el fondo, quizás en la esencia, es que ambos discuten lo que significa la apropiación del territorio, ya sean los espacios rurales a través de la conversión de activos financieros, o en los espacios urbanos, metropolitanos, a través de expresiones artísticas mercantilizadas, en algunos casos como los grafitis.